Continuarán las bajas temperaturas en todo el territorio estatal durante las próximas setenta y dos horas, informó Miguel García Conde, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo. El servidor público apuntó que debido a estas condiciones fueron activados más de doscientos cincuenta albergues en toda la entidad, a fin de brindar resguardo a las personas que así lo necesiten. Mencionó que debido al frente frío número ocho que se extiende desde el oriente y sur del Golfo de México hasta los estados ubicados en el centro del país, entre los cuales se encuentra Hidalgo, el descenso de temperaturas será más notorio durante este fin de semana, con posibilidades de una ligera mejora entre martes y miércoles próximos. En entrevista, el titular de la dependencia agregó que de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional para el Estado se prevén cielos medio nublados a nublados con algunos espacios de sol, así como posibilidad de lluvias de mediana intensidad. Para Pachuca y los siete municipios que rodean a la capital, se esperan temperaturas entre los 21 grados centígrados como máxima y los ocho como mínima. Con información de Josimar Durán e imágenes de Manuel Saldaña, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.